Ahí se va a venir el envío entonces por intermedio de Itabel. Itabel que va a buscar el centro al área. Frente, atención, está Blenjo dentro del área. Va a buscar en corto Wilches, a ver si se la dan. No creo que se la den, está Cobos en el punto del penal. Va Luna también, va Chavarría. A ver qué pasa con este envío, atención. Busca Tigre por la línea aérea. Busca Tigre por el centro al área, el cabezazo, atención. Busca de cabeza de Pejo Limpo. También tiene jugadores altos en la defensa, no hubo. La pelota la vuelve a tener, el agente de Olimpo. Cierra bien Itabel, corto y riesgo para Wilches. Y Wilches que la pone bien, buscando la subida entonces de Goñi. Que abre para rincón la pida Itabel. Se la entregó bien al once. Se viene Itabel para el centro al segundo palo y está. ¡Gol! ¡Luna! ¡Gol! ¡Gol! De Tigre el chino Luna a los 19 minutos del primer tiempo. La pelota empezó con el gran quite de Itabel para Wilches. La puso al medio para Goñi. Este la puso para el grone. Rincón la abrió para Itabel que tiró el centro al área. No llegaba un jugador, pero sí por el segundo palo llegó Luna. Para tocarla y mandarla debajo de la red. Primer grito en el torreo 2015 de local para Tigre. Primer grito de un jugador. Lo hizo Luna. Tigre derrota Olimpo. Uno a cero. Una buena maniobra colectiva lo que le pedíamos a Tigre. Tres, cuatro pases seguidos para llegar hasta el fondo. Para poner el centro y qué picaro el chino. Un poquito que se descuidió y va a un furios. Se agachó para ponerle la cabeza. Y poner a Tigre en ventaja. 48-40. Ya se termina, muchachos. Quizás pueda dar uno más el árbitro si quiere. La pelota la tiene Galmarini. La toca para el chino Luna. La pone atrás para el pato. Galmarini que abre la cancha buscando la subida otra vez para Bertoglio. Que enganchó. Bertoglio para Lina. Y el árbitro dice que Tigre ha ganado su primer partido de local. Que ha ganado su primer partido del campeonato. Campeonato. Tigre ganó frente al equipo de Bahía. Frente al impo de Bahía Blanca. Con gol del chino Luna. 1-0. Finalizó el partido. Vos lo viste por FMLR en la 104.7. Con los relatos de Adrián Roldán y los comentarios de Hugo Alberto Comorales.